Gracias, Félix, por esta entrevista. Esta semana el régimen de Ortega protestó ante el SICA por la falta de nombramiento de un secretario general a los candidatos propuestos por Nicaragua desde noviembre de 2023. ¿Qué hay detrás de esta postura del resto de países de rechazar a los candidatos del régimen? Lo que hay detrás de todo esto es una preocupación de algunos estados miembros del sistema de que el régimen de Ortega continúe con su agenda de convertir al SICA en una plataforma de cercanía geopolítica con China y con Rusia. Como sabemos, el régimen propuso la salida de Taiwán como estado observador. Además, ha presionado por mayor cercanía con Rusia y con China. Y hubo, además de ello, un desencuentro cuando se nombró un secretario general del SICA de origen nicaragüense y la Cancillería quería seguir abordándolo como que si fuese un funcionario del régimen. Es importante recordar que una vez que un secretario general asume un compromiso con el SICA, deja de ser funcionario del país de origen y le empieza a servir a todo el sistema. El régimen claramente trató de imponer a otro funcionario más leal a la línea partidaria, como es el caso de Valdajensky, y los estados centroamericanos han preferido tomar distancia no dándole respuesta a ese trámite. Pero yo quisiera agregar un punto más, Cindy, que creo que es importante y es fundamental. Y no es una opinión únicamente mía, es una opinión a puertas cerradas en los pasillos del SICA. Y es que la presencia del Estado de Nicaragua en el SICA está cuestionada, porque el artículo 4 del protocolo de Teucigalpa establece de que para ser miembro del SICA tenés que seguir los principios de la OEA. Y si Nicaragua se ha salido de la OEA, la gran pregunta es, ¿tiene validez su presencia en el SICA? Entonces, no es solamente el hecho de que el régimen quiere jalar al SICA hacia mayor cercanía con Rusia y con China. Félix, hemos visto algunos cambios de posicionamientos de los gobiernos centroamericanos respecto al régimen en los últimos meses. Un acercamiento, por ejemplo, con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Luego en Panamá pronto va a asumir José Mulino, que es el delfín político del expresidente Martinelli, a quien el régimen le dio asilo político. El presidente de Costa Rica ha dicho que lleva relaciones cordiales con el gobierno nicaragüense. ¿Cómo se traducen esas posturas en las decisiones de estos países a lo interno del SICA? Yo te quisiera dar las dos perspectivas que he encontrado por un asunto de transparencia con la opinión pública. He tenido la oportunidad de recorrer Centroamérica recientemente en varias oportunidades y de conversar con algunos funcionarios. Uno es que la crisis política nicaragüense se alargó mucho y los países centroamericanos deben continuar con sus relaciones comerciales con Nicaragua. En el caso de Costa Rica hay una situación de vínculo logístico muy cercano en la frontera. El traspaso de mercancía y bienes costarricenses pasan también por Nicaragua. Entonces hay una intención de mantener una relación cordial para no afectar las economías de Centroamérica. Esa es, digamos, la primera perspectiva. Y hay una segunda perspectiva que es la que más me preocupa a mí. Y es el hecho de que varios países de Centroamérica han tenido problemas con la OEA, han tenido señalamientos de Naciones Unidas por conflictos internos. Y de alguna manera hay una suerte de acuerdo de cuidarse mutuamente las espaldas y de no permitir que las resoluciones de la OEA y de Naciones Unidas tengan un impacto directo en Centroamérica. En otras palabras, el sistema de integración centroamericano o sus estados miembros también tienen sus propios problemas domésticos y ha habido una especie de acuerdo implícito. Pero hay que reconocer también de que Centroamérica tiene un déficit en su lucha por la democracia. Recordemos que hasta ahora las sanciones, la presión internacional, con la excepción de Costa Rica, ha venido esencialmente de otros estados y no de Centroamérica. ¿Sabemos cuál es la posición del nuevo gobierno de Guatemala que mantiene relaciones con Taiwán en esa pugna, digamos, que hay ese intento del régimen de congraciarse con China? Sí, lo sabemos directamente. Sabemos que recientemente el gobierno de Guatemala recibió un trato muy inapropiado de parte de China al congelarle una gran cantidad de mercancía particularmente vinculada a las exportaciones guatemaltecas de café como una forma de tomar represalias por la cercanía con Taiwán. El tema de Taiwán-China en Centroamérica es complicado. Taiwán logró cultivar muchas amistades en la región, pero ahora China, que había visto hacia el otro lado, que de alguna manera no tomaba una acción tan agresiva como Centroamérica, sí lo está haciendo. Y eso básicamente ha despertado las alertas en Centroamérica. China no va a tolerar mayor relación de Centroamérica con Taiwán y lo que se espera es mayor hostilidad en los próximos meses. ¿Cuál es la agenda del SICA y las prioridades en este momento de la región expresadas a través del organismo? ¿Existe alguna preocupación por las violaciones de derechos humanos en los distintos países miembros? Definitivamente que sí, pero los países centroamericanos, veamos el caso de Honduras, por sus propios problemas internos, hay observaciones a los procesos de seguridad en El Salvador, en Guatemala hay una serie de denuncias. Entonces, con la excepción probablemente de Panamá y de Costa Rica, el resto de Centroamérica tiene sus mismos problemas internos y pareciera como que nadie quiere que se le revise su propia casa y se están amparando en el concepto de soberanía. Pero a propósito de tu pregunta, la agenda de Centroamérica está claramente detallada en el protocolo de Tegucigalpa, en los acuerdos de presidentes, en la declaración de Managua, que se firmó en los años 90 también, y establece que la región debe fortalecer su sistema democrático, su sistema electoral, la independencia de poderes, el control civil de las fuerzas armadas, el concepto de balance razonable de fuerzas, y todos estos parámetros están siendo incumplidos por la dictadura sandinista. Bueno, el régimen ha tenido una apuesta muy clara, en donde tiene un comportamiento que yo solo lo puedo definir como títere y como irresponsable, en el sentido de involucrar a Nicaragua en una malacrianza ideológica y geopolítica en la cual nosotros no tenemos o no tendríamos por qué tener espacio. Y voy a usar a manera de ejemplo la reunión de la CELAC el año pasado en Bruselas, en donde Nicaragua fue el único país de las delegaciones de América Latina que no firmó la declaración de consenso, incluso Cuba y Venezuela la firmaron porque consideraron que no había un respaldo abierto a Rusia que implementa una invasión ilegal a Ucrania. Es importante que la opinión pública sepa que el régimen de Ortega está involucrando a Nicaragua innecesariamente en lo que yo llamaría una nueva guerra fría con el tema de Rusia y de China. Y el resto de Centroamérica no quiere tener ese problema, quiere una relación con China, claro que sí en materia comercial pero no en materia de seguridad o una relación con Rusia y con el resto del mundo en materia comercial pero no en materia de seguridad.